Mi nombre es Marco Margaini, soy cocinero, aunque algunos dicen que somos chefs. Tengo un restaurante llamado Broca en la Colonia Roma, donde practicábamos una cocina que algunos llamábamos de liquidación. Y no me malentiendan cuando digo liquidación, porque la liquidación es el ejercicio de nuestra creatividad para con lo que uno tiene a la mano poder crear un platillo delicioso. Un ejemplo, la paella, pues no era más que una cocina de liquidación. La receta original es tener arroz, azafrán, un buen caldo, y lo que hay ahí de huerto, de campo, de costa, según estemos situados geográficamente. Cuando crece, cada una de estas es una semilla. Y esa es la que te comes cuando es semilla de azón. Teníamos una creencia de poder practicar una agricultura sin químicos. Nos encontramos que ahora se practicaban monocultivos, donde es necesaria la ingesta de químicos para que no padezcan enfermedades. Lo usa como para subir en todas las gramíneas. Son muy buenos aportes de fijar el nitrógeno en la tierra. Entonces lo meten a la tierra y el maíz usa mucho nitrógeno. Entonces es por eso que es esa combinación. La clásica milpes, frijol, maíz y calabaza. Y la calabaza que es rastrera, ayuda a guardar humedad y a que no vengan más plagas. En el cultivo, en especial de lo que le llamamos milpa, aunque la milpa es un cultivo asociado, infinito, no tiene limitaciones. Simplemente hay que observar y poner las plantas en su lugar adecuado para que se ayuden. Entonces por eso es el lema de agricultura con culturas. Si es que la agricultura nos puede llevar a retomar nuestra cultura, que es una cultura que era mucho más acercada a la naturaleza y a los procesos, en una forma no solo respetuosa, sino también de admiración y de querer pertenecer a ella. Este es el almácigo. Aquí crecemos las plantitas y las... Y los caballos, qué fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!